Está muy bien. Es que si está bien... ¡Ya estoy! ¡Hazos, todas las chivas madras que están biomas! ¡Adiós, mamachas! ¡La tarjeta! ¡Una la cuenta van a jodan! ¡No matamos! ¡Buenas manos! ¡No matamos! ¡Ando, déjelo suelto, hijo! ¡Ando, déjelo suelto! ¡Suelto! ¡No! ¡No! ¡Ando, déjelo suelto! ¿No escuchó a Conan? Se vino porque dijo, de acá no me toman. Y se empezó a asomar. ¡Enfermo! 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 ¿Qué es eso? Conan. ¡Ay, cuídame! ¿Por qué le haces eso a la gaviota? Está bien enfermo. No, sinceramente, no, pues no. La gaviota no se merece esto. No tiene nada atractivo. Todo lo tiene prefabricado, igual que todas las muchachas. Quique, mira el rostro de la enfermo. ¿Qué? Mira el rostro de la enfermo. ¡Ay, no manches! Espérame. Esa cara de pervertido, Conan. No esperaba eso de ti. ¡Qué vergüenza! La gaviota tanto que te quiere, va a tu lugar. Este 2017 va con todo. La voy a adorar más todavía. La vamos a dar con ella. De verdad, de dejar a este muchacho para eso. Dejen, mira, una pausa y regresamos. Ah, bueno. ¿Me parece bien? ¿Una pausa? Una pausa. Y volvamos a ver. ¡Todo! 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 ¡Todo!